Es un viernes por la noche, yo me subo a mi coche, llego por una corrida. Estamos nuevamente en la cámara, vamos con el representante de los Notodios de la banda, nos va a aplicar esta bonita petición que tiene muchos años, muchos años que le vamos a sacar por allá del comercio. ¿Cómo se llama la canción? Pones un poco algo parecido. Es un corrido muy chacalón, se llama Pimpon Pimpon, el corrido Pimpon, ahí le va algo. Espero que les viste esto. ¡Vámonos! Es algo nunca antes visto, de verdad, se lo recomendamos. Más o menos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!